Desde el principio vi Están los días en ti Una esperanza en mí Pasión sin igual Vida magnífica Es algo inexplicable Más que un pensamiento No hay que despejar Vive este momento Aunque tome la vida Para realizar Con solo un poquito Podemos Un cambio de corazón Con solo un trocito Cambiar el sabor Empezar Hoy suelta el temor Ama con gran ardor Sigue tu conexión Si te da ganas baila Sin reservo Dale hasta que salga el sol Sigue este sentimiento No se puede olvidar El que sigue consigue No es ningún secreto La felicidad Tú puedes encontrarlo Solo tienes que Empezar O cambiar el corazón Empezar Con solo un trocito Cambiar el sabor Empezar Con esta generación Empezar Solo un trocito Cambiar el sabor Empezar Así Empezar Empezar Es tiempo de empezar Es tiempo de empezar Es tiempo de empezar Aunque tome la vida Para realizar Con solo un poquito Podemos Empezar Un cambio de corazón Empezar Con solo un trocito Cambiar el sabor Empezar Con esta generación Empezar Con solo un trocito Cambiar el sabor Empezar Oh yeah Ah, 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 ah Empezar Con solo un trocito Cambiar el sabor Cambiar el sabor